¿Por qué Lautaro Blanco es un lateral diferente? El argentino, convocado por Scaloni, es un jugador autosuficiente. Como vemos en el video, sus centros son peligrosísimos. No necesita que su equipo le genere un ambiente próspero para tirar centros, como si otro estilo de futbolistas, Taviafico, Advíncula, Montiel, necesitan mucho más de su equipo. Blanco es de esos laterales que se crea sus propios espacios para ser determinante, juega sus 1 vs 1 y siempre logra tirar centros que generen algo. Esta capacidad de tirar centros a la carrera no es tan usual como creemos en el fútbol. Si ven bien, los defensores estiran su pie creyendo que va a tirar el centro, pero no, avanza, se genera su espacio y luego lanza. Además, sus centros cuando tiene espacio y tiempo para realizarlos son pases a la cabeza de sus compañeros. Es de los mejores jugadores del Elche, último en tabla y candidato a descender. Su potencial es increíble. Por eso, es solo cuestión de tiempo que cuente con minutos en la selección anual.